Saludos queridos y amables suscriptores. Marjorie de Sousa tiene un extraño ritual de belleza antes de grabar telenovelas. Marjorie de Sousa tiene una curiosa forma de prepararse para grabar telenovelas. Aquí te contamos de qué trata. Eso no le gustará a su billetera. La talentosa actriz Marjorie de Sousa se ha convertido en uno de los talentos favoritos de las producciones mexicanas e internacionales. Los productores la solicitan para que interprete personajes protagónicos en las telenovelas. Todo aquel que convoque a la venezolana a una producción televisiva debe de respetar sus costumbres y rituales que realiza para prepararse antes de grabar las escenas. Recientemente Marjorie de Sousa, de 37 años, confesó lo que hace antes de pararse frente a la cámara. Aunque te parezca algo loco, la actriz se baña en perfume. Y no es una broma, en realidad lo hace. Nosotras comprobamos esta información gracias a una entrevista que brindó a un medio de comunicación. En ella confirma que hace esta actividad como si fuera un ritual antes de grabar. Marjorie de Sousa debe de tener un presupuesto destinado solo para los perfumes. ¿La razón? Según sus declaraciones, ella puede gastar un frasco de perfume en una semana. Tomando en cuenta que uno de estos productos puede llegar a costar 120 soles, dependiendo de la marca y tamaño. La actriz venezolana puede gastar alrededor de 500 soles por mes. Y si hacemos una pequeña operación, puede superar los 5000 soles al año solo comprando perfumes. Marjorie, nacida en Caracas, Venezuela, está trabajando actualmente en la serie de televisión al otro lado del muro, la cual es emitida a través de la señal de Telemundo. En esta producción ella interpreta a dos personajes. Sofía Villavicencio y Alejandra Miranda. Los comentarios están abiertos. Suscríbete para más noticias. ¡Suscríbete para más noticias!